Bienvenidos a una edición más de Alcierre. ¿Cumplió Mauricio Funes sus expectativas como presidente de El Salvador? ¿Está El Salvador hoy mejor que hace 5 años cuando él asumió su gestión, su mandato? Para analizar esta realidad tendremos hoy en Alcierre en nuestro estudio a la politóloga, analista internacional Michelle Chinchilla a quien le damos la bienvenida. Bienvenida Michelle. Muchas gracias. También nos acompañará desde El Salvador Guillermo Miranda de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social de su Departamento de Estudios Políticos. Saludes, Guillermo. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto acompañarlo en este espacio. Y vía telefónica tenemos también a Daniel Matul, politólogo, especialista en temas centroamericanos de la Universidad de Costa Rica. Quisiera empezar contigo, Guillermo. Si no cumplió sus expectativas el presidente Funes, ¿cómo se explica que el FMLN haya ganado las elecciones, aunque fuera por estrecho margen? Bueno, en primer lugar, la popularidad que se registra en los sondeos de opinión respecto a la figura del presidente Funes tiene que ver precisamente a su persona y ya cuando se le pregunta a la población sobre la eficacia del gobierno en los distintos ámbitos y si se cree que el país lleva el rumbo correcto, los resultados son negativos. Pero más allá de los sondeados de opinión, en la misma elección cabe recordar que el caso de El Salvador no tiene precedentes, al menos en las últimas décadas en la región. Usualmente en las segundas vueltas no solo se reconfirma al ganador de la primera vuelta por un estrecho margen, sino que también la participación del electorado disminuye. En El Salvador tuvimos una primera elección el 2 de febrero, ganó el partido de gobierno, el FMLN, pero no alcanzó la mitad más uno, por lo cual en una segunda vuelta, el 9 de marzo, tuvo que llevarse a cabo y los resultados, como he mencionado, no tienen precedentes en América Latina. La diferencia fue de 6 mil votos aproximadamente entre el FMLN y el principal partido de oposición que es ARENA. Por tanto, no hay un margen tan amplio y se hace más imperativo la consecución de acuerdos de país en El Salvador, donde hay tantas necesidades, diálogo en esas áreas. Michelle, si pudiéramos hacer algún parangón con la realidad centroamericana, ¿a qué se asemeja la experiencia de El Salvador con respecto al incumplimiento en algunas áreas de la gestión del presidente Funes? Sí, bueno, es interesante anotar que si bien es cierto hay mucha crítica por parte de Mauricio Funes, ¿verdad? Especialmente en el tema de exceso de gasto, incrementó la deuda en un 60% con respecto del PIB. También hay otro aspecto que es importante evaluar y tal vez nos da respuesta de por qué se volvió a elegir el mismo partido, ¿verdad? Especialmente porque Salvador Sánchez fue compañero de fórmula de Mauricio Funes, ¿verdad? Hay que ver el lado social. Fue uno de los gobiernos que más invirtió en gasto social, por eso también se incrementó el gasto. Entonces hay que ver las capas sociales más abajo, por qué lo están eligiendo y además cuál fue el efecto positivo que se dio en los anillos de pobreza tal vez no hubo ningún impacto fuerte, ¿verdad? Respecto de eliminación de algún porcentaje de pobreza, pero sí es cierto que los últimos gobiernos de arena, que fueron cuatro los anteriores, no satisfizó las necesidades de un grupo de gente y entonces por eso esta conducta de volver a nombrar a un mismo partido político con la esperanza de que realmente lleve una igualdad más hacia abajo, a las capas sociales de abajo, diferente al partido de derecha que siempre ha gobernado para la empresa privada, para el sector productivo, para las jerarquías digamos sociales más altas. Entonces se podría comparar con el mismo fenómeno en América Latina cuando los países del sur, por ejemplo, empiezan a escoger las izquierdas porque el sistema económico de derecha no ha generado la suficiente satisfacción para volverlos a elegir. En Costa Rica pasó exactamente lo mismo, el Partido de Liberación Nacional perdió y perdió por mucho porque el pueblo costarricense dijo no queremos más este modelo, queremos un modelo más igualitario. Don Daniel Matulo, usted que conoce bien la realidad centroamericana también, ¿qué hizo bien Mauricio Funes y qué hizo mal? Porque si bien es cierto se reelige, también es cierto como señalaba antes Guillermo que el margen es muy estrecho. Pues efectivamente un saludo a los colegas que están participando en esta edición y un saludo a las personas que ven el programa y que escuchan el programa. Yo creo que efectivamente hay una suma de factores que hacen que se relija a un partido y a eso es a lo que yo quiero referirme. Yo creo que digamos el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN ha demostrado una consistencia partidaria. Eso demuestra con la capacidad de movilizar votos en una elección, la capacidad para mantener lealtades y esas lealtades además se ven reforzadas con una gestión social que es la parte que más se destaca del gobierno de Funes, una gestión social que le da rendimientos políticos a la hora de votar. Yo creo que hay una combinación de una estructura partidaria que se ha mantenido firme, sólida y que se ha venido construyendo a lo largo de muchos años y que le permitió no solamente en las elecciones pasadas alcanzar por primera vez el poder, sino que le permiten en esta segunda oportunidad volver a reelegirse. Y por supuesto también revela la recomposición de su mayor contendor que es el partido Arena. En las elecciones anteriores cuando Mauricio Funes salió triunfador, pues verdaderamente Arena quedó muy lastimado y había la posibilidad incluso de la separación que se dio interna del partido. La salida del expresidente Saca y la división política se temía que Arena no pudiera recomponerse a tiempo a las elecciones y parece que logró recomponerse y eso hace que el equilibrio de fuerzas políticas en El Salvador muestre ese estrecho margen. Y yo creo que en eso se convierte uno de los principales retos de la administración que viene. Vea que el nivel de satisfacción con el gobierno es apenas alcanza la nota mínima, un 7, y que ese 7 se mantiene oscilando entre un 6.7, un 7.ifracción a lo largo del periodo. Es decir, no logra superar el 7% de, digamos, de satisfacción de la gente y claro eso se convierte en un peso enorme para el próximo gobierno que deberá no solamente mantener los, digamos, los programas sociales que se venían ejecutando, sino además elevar ese nivel de satisfacción o de conformidad o de aprobación de la administración. Permítame hacerle una pausa ahí y después regresamos porque queremos tocar un tema delicado que conciene a la seguridad uno de los deficientes que arroja la gestión del presidente Funes por lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos con esta interesantísima conversación sobre la gestión o la herencia de Mauricio Funes en El Salvador. Gracias por ver el video.